Muy buenas mi familia Gelcática. Hoy vamos a ver la diferencia entre esta piedra y la DGT. La piedra tiene alguna utilidad. Bueno, medida estrella de Pere Navarro 2019. Bajar 10 km por hora la velocidad en carreteras convencionales. La panacea, oye. Mano de santo contra la sinistralidad. Perfecto. Semana Santa, prueba de fuego para comprobar estas medidas. 19 fallecidos en carreteras, 7 más que el año pasado. Vaya. Pere Navarro, como siempre, en base a su conocimiento y ese puesto que ocupa la Dirección General de Tráfico, que le permite velocidad las causas de la sinistralidad y ofrecernos un argumento altamente, con contenido altamente técnico, ha salido a justificar este incremento en las víctimas, a pesar de la panacea de la reducción de velocidad en carretera, diciendo que, bueno, ha ido mal. Ha sido una mala Semana Santa. No me jodas, Navarro. Hostia puta, no me jodas. En serio. En serio. Y oye, que no ha pasado nada. Que no ha pasado nada. Simplemente ha sido una Semana Santa mala. Ya está. Ya está, Navarro. Ya te puse ya a casa más ancho que alto. Ahora, director de la DGT, ¿eh? Ojo. Tengo amigos, tengo compañeros muy, muy, muy persistentes con la idea de que tengo que probar la Z900. de que va muy bien, de que me va a cambiar el concepto. Y mira, si no puedes con el enemigo, únete al enemigo. Ahora, puedes acercarte a un concesionario, que es lo que haría todo el mundo, y pedir una para probarla, o hacer lo que buenamente haría Hellcat. ¿Y qué es lo que haría Hellcat? Bueno. Pues nada. Z900, aquí estamos, a ver qué tal. Bueno, la verdad es que no nos podemos quedar, en las palabras del director, de la DGT, sin hacernos la pregunta de qué nuevas medidas nos esperan, ante el incremento de fallecidos en carretera de nuevo, y ya ha visto que esto de los 10 kilómetros por hora es completamente absurdo. Y la DGT ya ha dicho que va a proponer nuevas medidas, mucho más efectivas, que reducir los 10 kilómetros por hora, como, por ejemplo, pintar las líneas de la carretera en verde. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Sí, a ver, tiene cierto sentido desde un punto de vista científico, y es que el verde hace que nuestra visión se vuelva más de túnel, más obtusa, y con eso se ve que vamos a reducir la velocidad. Bueno, no queda ahí la cosa, no queda ahí la cosa. Tenemos más cositas, pandas rugosas, por ejemplo. Sí, a la DGT le encanta perforar la carretera, a la DGT le encanta joder el coeficiente de rozamiento. Pues venga, más bandas rugosas, venga. ¿Qué más cositas, qué más medidas tiene la DGT para paliar este incremento de fallecidos en carretera? Oh, la medida estrella, cómo no. Nueva radares, nuevos radares. Sí, señor, estamos que lo petamos con la creatividad y la originalidad. Y como estamos viendo, tanta creatividad y tanta originalidad se la pueden meter por la raja de él. Quiero decir que tengas cuidado, que tengo mucha mala leche, ¿sabes? Yo qué queréis que os diga. Yo en el episodio de hoy quería hacer una pequeña reflexión que seguramente os la habéis planteado muchos de vosotros y seguramente ya la habréis puesto en algún que otro vídeo. Si la DGT tiene menos utilidad y es menos práctica que una piedra, ¿por qué sigue activa? Bueno, hemos visto un cambio de tendencia a principios del siglo XXI, entre la antigua DGT de Suárez y el cambio con la primera época de Pérez Navarro, que ya nos dejó bastante alerta con lo que podría suponer o lo que puede suponer un organismo como la DGT haciendo lo que no tiene que hacer. Aún así, le dimos un voto de confianza. Con la primera etapa de Navarro llegaron los radares, llegó la criminalización al conductor, a ser los responsables y culpables de absolutamente todo y cómo no llegó ese famoso carnet por puntos. Sí, el conductor siempre, a partir de ahí, y este es el cambio de mentalidad de la DGT, el conductor siempre va a ser el culpable de todo. Es decir, ni administraciones ni titulares de la vía, no. Ellos nunca van a tener culpa de nada. Sí que es cierto que con la entrada de Pérez Navarro hubo un descenso bestial en la siniestralidad porque el tema de los radares y el tema del carnet por puntos hizo efecto, fue una buena alternativa en ese momento, pero no es una alternativa duradera en el tiempo, como hemos visto. Ahora se están inventando nuevas fórmulas de radares de tramo y otro tipo de radar que ya no tengan ese efecto frenazo-acelero. Freno-acelero. Que es lo que hace todo el mundo cuando ve un radar y la verdad, entre el poco efecto disuasorio y que los colocan donde no tienen que colocarlos, no tienen ningún tipo de utilidad. En esta nueva andadura de Pérez Navarro hemos visto más de lo mismo pero multiplicado por 10, o sea, la aberración en potencia. Y uno se pregunta ¿por qué? ¿por qué? Bueno, aquí viene mi pequeña reflexión. Si disminuyen los fallecidos en carretera, si cada vez hay medidas más eficaces que vayan reduciendo drásticamente la pérdida de vidas en la carretera, ¿qué es lo que se reduce tan bien y que tanto preocupa a los amigos de la DGT? Correcto. El incremento de la recaudación. La DGT necesita que haya una cifra que nos escandalice de víctimas en carretera. Por eso, tratan de copiar o parchear de una manera absurda las medidas que toman países serios de la zona económica europea, así como esa reducción en la velocidad y otro tipo de tonterías varias. Pero, a ciencia cierta, ellos saben, ellos son conocedores, que este tipo de medidas son parches para que parezca que la DGT tiene cierto interés en reducir los fallecidos en carretera, pero como hemos visto, son medidas que no sirven de nada y que les sirve a ellos para poder justificar el hecho de las medidas recaudatorias, las medidas restrictivas. Ahora subo el importe de las multas, ahora pongo más radares. Por eso, queridos amigos, la DGT jamás va a lograr intencionalmente, y esto es una opinión mía, intencionalmente que se reduzca drásticamente el número de fallecidos en carretera. Creo que se acaba de declarar la guerra. ¡Gracias! ¡Gracias! Fijaos, por ejemplo, la grave contradicción que han estado durante mucho tiempo, durante muchos años, culpando al motero de absolutamente todo, dándonos una imagen, demonizando nuestra imagen, y ahora, ahora, se plantean crear la oficina del motorista para resolver y solucionar todos los problemas que tiene el motero, como si no lo supieras ya Navarro, como si no lo supieras el guardarraín, por ejemplo, ¿qué piensas del guardarraín? ¿Qué te parece? El puto guardarraín de mierda. Los baches en la carretera, el coeficiente de rozamiento en mal estado, ¿qué te parece, Navarro? ¿Cómo lo ves? La oficina del motorista. Os diría, sinceramente, Bené Navarro, amigos de la DGT, desde mi humilde opinión, que dais lástima, que dais pena, que una piedra tiene más utilidad que vosotros, pero luego caigo en la cuenta de que sería un grave error por mi parte, porque en realidad sí que tenéis un valor incalculable. ¿Para qué? Para ese talante recaudador del gobierno. Sois la piedra angular. Sois una fuente inagotable de beneficio. Y esto siempre en contra del conductor y el usuario de la vía. Así que seguid haciendo campañas, seguid haciendo lo que queráis, seguid justificando las medidas en redes sociales, con ese decálogo que habéis sacado, para justificar lo absurdo. No se puede explicar de otro modo. Que esta es la realidad, o la triste realidad, según mi forma de verlo. Y a ti, usuario, conductor de nuestras carreteras, miembros helcáticos, ¿qué te puedo decir? Que si siempre te pido que estremes la precaución y seas un tío precavido, y un tío seguro, multiplica esto por mil. Y cada día que pase, multiplícalo por mil más. Porque nadie te garantiza la seguridad en la carretera, y el que menos, la DGT. ¿Te has cepillado al perro de tu vecino otra vez, o siempre eres tan gilipollas por las tardes? Pues amigos, seguidores y fanáticos de la Z, os tengo que decir que me ha gustado, me ha gustado, aunque ahora os voy a decir otra cosa que no os va a gustar nada a vosotros. No es la moto que voy a comprar, porque sí, aquí ya aprovecho para spoilear un poco, vamos a tener nueva compañera en el canal dentro de muy poquito, pero no va a ser una naqueta. El que sepa qué moto se va a pillar el puto gato del infierno, que lo ponga en los comentarios, que si lo acierta le voy a regalar algo. Y el que sepa además qué modelo exacto, le voy a regalar el doble. Es decir, al que lo acierte le voy a regalar nada, y al que sepa el modelo, nada de nada. Vale. Cuídate mucho, no hagas nada que el caseta no haría. Y nos vemos en la próxima. Chao. 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 Hostia puta, pues había ganas de derramar bilis, joder, qué bien me he quedado. Yo es que la veo, y nada más verla, lo primero que me viene a la mente es, muy buenas a todos los moteros y moteras que me seguís a través de mi canal de YouTube. Zoseta, perdóname la vida. O no. Vamos para atrás. Mira que nunca en mi vida, os lo prometo, jamás en mi vida diría que echaría de menos a Serrano. Nunca en mi vida, por favor. Jamás. Pues mira, mierda pa' mi boca. Mira, la peor hora del día en cuanto a tráfico, el peor día de la semana en cuanto a climatología. Es una señal del destino. Hellcat, no prueben motos. Hellcat, no es lo tuyo. ¿Dónde está Serrano? Serrano, vuelve. No. No, 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 no. No. nadie se contenta. No. no, no. No, no. ¡Gracias!